Hola amigos de Cosas Pequeñas, hoy vamos a hablar de sangre del tiburón. Más concretamente la sangre de una pinta roja que pesqué este verano y que pudisteis ver en un vídeo anterior sobre pesca submarina. Como podéis comprobar, el ejemplar que capturé es un macho. Ahí podéis ver sus dos penes. Tras quitarle las vísceras, observé que aún quedaba algo de sangre, muy licuada a consecuencia de haberlo lavado. Con un botecito cogí una pequeña muestra para ver el microscopio. Con un cuentagotas, deposito una gotita de muestra sobre un porta y a continuación le pongo un cubre. La muestra ya está lista para mirar al microscopio. A 60 aumentos, la apariencia que tiene la muestra es la de un montón de esporas de moho. ¿Os acordáis del vídeo sobre moho que hice hace unos meses? Entonces, la multitud de formas elipsoidales que se ven no son otra cosa que glóbulos rojos y algún glóbulo blanco. Pero estos aumentos no se pueden distinguir. A 120 aumentos, se puede ver que la forma de estos glóbulos rojos es la de una elipse aplanada. La mayoría se ven por la parte con mayor superficie, pero algunos de ellos se ven de perfil, ofreciendo una apariencia de piragua. Aproximadamente, la anchura de las células es 3 o 4 veces su grosor. Son de un tamaño bastante grande, comparados con los eritrocitos de mamífero. A estos aumentos, se pueden llegar a ver unas estructuras pequeñas en el interior de los glóbulos rojos y que se corresponden a los núcleos celulares y a diferentes orgánulos. Ahí tenéis un núcleo bastante bien definido. A 480 aumentos, los orgánulos celulares son mucho más visibles, incluso sin teñir. La forma de elipse aplanada se ve perfectamente en este glóbulo rojo que va rotando y girando. Aunque la inmensa mayoría de células sanguíneas son glóbulos rojos, podemos encontrar también algún glóbulo blanco. Se pueden reconocer por tener una forma diferente. Generalmente son más pequeños y más redondeados. Aunque hay alguno que tiene un tamaño similar al de los propios glóbulos rojos. Este es tan grande y bien definido que se puede ver todo su interior. Ahí podéis ver también dos glóbulos rojos de perfil, con apariencia de piragua que comenté antes. El compuesto más importante del glóbulo rojo es la hemoglobina, proteína presente en el citoplasma del electrocito y cuya misión es la de transportar el oxígeno desde las branquias, en este caso, hasta el resto del cuerpo donde es necesario, y recoger el CO2 generado en la respiración celular y llevarlo a las branquias donde es expulsado el medio. Bueno, ¿le ponemos un poco de color al asunto? Como no podía ser de otra manera, voy a usar azul de metileno al 2% sobre la misma muestra que estamos mirando. Para ello, coloco una gotita del colorante pegada al cubre. Por capilaridad, el colorante va a difundir entre el porta y el cubre y va a teñir la muestra muy bien. A 60 aumentos ya se ven los glóbulos teñidos. ¿Notáis la diferencia respecto a la muestra sin teñir? Ya no parecen esporas de moho, ¿verdad? Las células de la parte derecha aún están sin teñir porque el colorante aún no ha llegado a ellas. La parte más azul es el borde del cubre donde deposité la gota de colorante, y la parte de la derecha es la muestra protegida por el cubre. El colorante difunde por debajo del cubre y teñe las células que se van encontrando en su avance. ¿Puede que os sorprenda ver núcleos en los glóbulos rojos? Si os sorprenden, es porque seguramente sabéis que los glóbulos rojos de los seres humanos, y en general los de los mamíferos, carecen de núcleo y se generan en la médula ósea. En los mamíferos, las células precursoras de los glóbulos rojos sí tienen núcleo, y a través de un proceso llamado eritropoyesis forman los eritrocitos. Al final de este proceso, el núcleo es expulsado al exterior generando eritrocitos maduros y funcionales, pero sin núcleo, ni mitocondrias, ni otros órganulos. En humanos, su esperanza de vida es de unos 120 días. Los eritrocitos en los tiburones se generan principalmente en el bazo. Pero tras su formación, el núcleo se mantiene en la célula y no se ha expulsado. Que tengan o no núcleo les da ventajas por una parte e inconvenientes por otra. Los eritrocitos con núcleo, como los de este tiburón, albergan una proporción menor de hemoglobina, ya que el núcleo ocupa espacio, por lo que no son tan eficientes. Pero al tener núcleo, tienen capacidad de fabricar proteínas y reemplazar a las que se vayan degradando, por lo que en principio tienen una esperanza de vida mayor. Además, el estudio reciente sobre la función de los glóbulos rojos nucleados apunta que pudieran tener un papel activo en el sistema inmunitario. Por otra parte, los eritrocitos sin núcleo son más pequeños y pueden circular por capilares muy pequeños, por los que un eritrocito con núcleo no podría circular. Parece que los eritrocitos anucleados, es decir, los que no poseen núcleo, están más especializados que los que lo tienen. Durante la eritropoyesis se han deshecho del núcleo, hipocondrias, ribosomas y de todo aquello que no es estrictamente necesario para cumplir su cometido y son extraordinariamente eficaces. Pero como es evidente, ambas estrategias evolutivas funcionan y que además los eritrocitos nucleados parece que tienen otras funciones aparte de la básica, que es el intercambio gaseoso. Es mío humano creer que somos la punta del iceberg de la evolución y que todas nuestras características como humanos y como mamíferos están por encima del resto de animales. Pero en este caso sí lo parece, o no lo creéis. A ver si próximamente me animo a hacer un vídeo de sangre humana. Creo que mi hija quiere donar unas gotas a la ciencia. Espero que os haya gustado. Le deis a like, compartáis y os suscribáis para ver más vídeos interesantes. El próximo será sobre espermatozoides de tiburón. Por cierto, dedico este vídeo a Guille y a Ali que tenían ganas de ver sangre, aunque sea la de un tiburón. ¡Suscríbete al canal!